¡Hola chicos! ¡Hola! Acá estamos con Delphi, estábamos recordando la actividad de la clase pasada. ¿Recuerdan del sol y la luna? Que hacíamos ritmos utilizando esas dos palabritas. ¿Vos te acordás, Delphi? ¡Sí! ¡Sí! Bueno, escuchen, les voy a mandar ese videíto que usamos, así ustedes pueden practicar haciendo palmas y diciendo las palabras luna y sol. ¿Qué palabras tienen que decir? Luna y sol. Luna y sol. Ahí va el videíto. Los extrañamos mucho. Nos vemos después. ¡Chau, chau! ¡Chau! 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 ¡Chau!